A pesar de su belleza, talento y proyección internacional, muchas famosas de Hollywood tienen problemas para encontrar el verdadero amor. Parece que las agendas de trabajo y las máximas exigencias para encontrar al príncipe azul limitan las posibilidades de encontrar a una pareja estable. A continuación, las famosas que aún no encuentran el verdadero amor. Jennifer Love Hewitt es una bella actriz soltera en el mundo de Hollywood. Parece que las fiestas, el glamour, los viajes y los amigos no logran que esta talentosa actriz pueda sentar cabeza. Cameron Díaz es otra de las famosas que no han tenido mucha suerte en el amor, ya que a pesar de sus largas relaciones y de sus buenos prospectos, no ha podido llegar al altar. ¿Por qué los galanes no se animan? La estrella de Mamma Mía, Amanda Seyfried, ha declarado que se siente muy bien con su soltería, ya que la responsabilidad de tener un compañero es mucha. Definitivamente no entendemos lo que está pasando en Hollywood. ¿Alguien podría explicarnos? ¿Cómo es que Ryan Reynolds pudo dejar a Scarlett Johansson? ¿Será que las agendas, los compromisos de trabajo y la distancia son el mejor extintor del amor? Después de que la bella Zoe de Chanel terminó su matrimonio con Ben Gibbard, decidió enfocar su tiempo en el trabajo para tratar de olvidar un poco este tormentoso episodio en su vida. Las declaraciones de la actriz han preocupado un poco a sus seguidores, ya que afirma que para ella la maternidad no es uno de sus principales intereses. ¿Será que le encontrará al hombre adecuado cambio de opinión? Para terminar, cuando se reveló el divorcio entre Russell Brand y Katy Perry, muchos no podíamos creer cómo era que alguien podía dejar a una de las mujeres más bellas de la Tierra. Sin duda, la vida continúa y Katy Perry sabe cuándo es momento de seguir. Incluso, se le ha sorprendido muy emocionada con Russell Brand otra vez. Estas son algunas de las solteras más codiciadas de Hollywood que al parecer seguirán disponibles para los caballeros. Erika Torres, Meganoticias.